Cometí un error y lo estoy pagando Y vivo llorando con un gran dolor Cuando te tenía no te he valorado Y sin ni un motivo jugué con tu amor Recién me das cuenta pero de nada vale Sé que mi error es irreparable Sé que por mi culpa yo te he perdido Perdóname mi vida si te he mentido Soy consciente de mi error y que jugué con tu amor Perdóname por favor, lastimarte no fue mi intención Aunque me arrepienta, ahora ya es muy tarde Yo me equivoqué, lo debo pagar La vida es justa, se encargó cobrarme Y de nada sirve volver hacia atrás Recién me das cuenta pero de nada vale Sé que mi error es irreparable Sé que por mi culpa yo te he perdido Perdóname mi vida si te he mentido Perdóname mi vida si te he mentido Por mi culpa yo te he mentido Gracias.